hola buenos días señoras modernas sean todas muy bienvenidas una vez más al canal hoy te voy a compartir una gran variedad de bellos outfits casuales estos te servirán para que tengas lindas ideas para cada día de la semana te invito a suscribirte y a dejarme un me gusta en el vídeo recuerden que con un like me ayudan muchísimo les doy las gracias a todas las mujeres que me apoyan como pueden observar los outfits son sencillos no son complicados ni difíciles de conseguir las prendas quizás varios de ellos ya tengas en tu armario a veces vestir para cada día se nos hace un poco difícil porque no sabemos qué ponernos aquí te dejo muchas ideas con distintos looks para el calor y para el invierno notarás que hay para todos los gustos con faldas vestidos pantalones y otras prendas todos los outfits están muy bellos así que estas imágenes con señoras luciendo ropas modernas te vendrán muy bien para lograr un look que te haga ver guapa todos los días no olviden amigas que estar arregladas y bien vestida a diario te hacen sentir bien y levanta tu autoestima por eso es muy importante darle atención a nuestra apariencia espero que te guste este material y te ayuda a encontrar un look apropiado para ti si es así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte al canal te dejo un gran abrazo y te espero en el siguiente vídeo un gran abrazo y te espero que te guste este vídeo si te guste este vídeo si te guste este vídeo y